Hola, mi nombre es Carlos Zavalle y esta es una nueva columna extraída de la cultura del payaso para De Qué Depende, programa radial emitido por la www.otrosnosotrosradio.com.ar desde Miramar de Anzenusa, Córdoba. La historia de la música moderna tiene infinidad de episodios que han sido imprescindibles para armar este maravilloso rompecabezas llamado Rock and Roll. Dentro del inagotable mosaico de acontecimientos, las canciones son una parte sobresaliente y sumamente interesante para poder comprender la historia de este ritmo que ha logrado atravesar varias generaciones. Hoy voy a referirme a una ya icónica canción que a pesar de haber sido grabada por centenares de artistas su procedencia es quizás no muy conocida. La sola mención de este tema nos lleva automáticamente a pensar en el más puro y visceral rock and roll y a suponer sus raíces allá por los años 60. Pero no es así. El autor de este tema es Robert Wesley Troop Jr., que firmara la autoría de su música y letra bajo el seudónimo de Bobby Troop. Este hombre, nacido en Pensilvania un 18 de octubre de 1918, fue actor, cantante, músico y director de orquestas de Big Band Estadounidense. Como compositor fue muy prolífico y cuenta en su haber con más de un éxito. El primero de ellos, titulado Daddy, fue grabado por grandes bandas como las de Glenn Miller y Sammy K. Casi de esa misma época, el año 1940-1941, se realiza la primera grabación del que fuera su más exitoso tema. Nada más y nada menos que Route 66. ¿Y saben quién lo grabó? El Nat King Cole Trio, con Oscar Moore en guitarra, Wesley Prince en contrabajo y por supuesto Nat King Cole en piano y voz. Obviamente, no era un rock and roll, sino que era tocado en ritmo de jazz. También, en el año 1946, fue grabado por Bing Cosby. Pasaron los años y la canción fue arreglada hasta convertirse en uno de los superclásicos del rock and roll. Si nos remontamos en el tiempo, podíamos comenzar hablando de las versiones de Chuck Berry, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Louis Prima, The Manhattan Trumfers, The Pitch Mott y así podría estar nombrándoles cientos de artistas más. Aquí, por nuestros pagos, obviamente, fue muy versionada. Les nombro, a modo de ejemplo, a algunos interpretantes. Viejas Locas, Andrés Calamaro, Los Ratones Paranoicos y quizás la más lograda versión en castellano de este tema, Route 66, fue la que realizara Papo. Si ustedes me lo permiten, quisiera dejar en claro que la versión que me seguirá conmoviendo y haciéndome bailar hasta el final del camino, es la grabada en el primer disco de The Rolling Stones editado en el año 1964 en Inglaterra. El track 1 era esta canción. Duraba 2 minutos 20. Y les puedo asegurar que si le preguntan a cualquier viejo rockero con qué tema aprendió a bailar rock and roll, garantizado que 9 de cada 10 gastaron suelas con Route 66. No falla. Muchísimas gracias. Gracias.